INTRO Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo que es básicamente una reanumeración de uno que ya hice en los principios del canal Aquí estamos con el famoso programa Cinema 4D que ha sido una parte bien importante de este canal tengo varios vídeos sobre él y uno de los primeros vídeos fue como utilizarlo por desgracia el vídeo está ya muy anticuado de hecho grababa la pantalla del ordenador con el teléfono ahora tengo cámara pero también tengo una capturadora así que vamos a hacerlo bien además ahora sé explicar mejor lo primero para importar los modelos 3D que os dejaré los Defender Trevis en la descripción y la diferencia del anterior no os voy a dejar un montón de links a lo loco, voy a dejaros uno único bueno, le damos aquí archivo y abrir voy a abrir un modelo un tipo de modelo 3D que suele ser complicado aquí tenemos el de un alien de un juego el colonial marines aquí vemos que está en rojo el del alien no lo voy a dejar en la descripción bueno, esto es para hacer visible a la hora de editar si le clicamos una vez veis que ahora se ve lo que se llaman huesos vale pasa lo mismo con cualquier objeto si le damos al de arriba no se va a ver a la hora de editar lo que se nos preocupe es que no se van a renderizar y si le damos al de abajo pues no se verá en el render que es el render por ejemplo aquí podemos ver una vista previa luego aquí ya sería para renderizar la imagen o el video dependiendo de lo que estamos haciendo bueno, este tipo de modelos son los más complicados de utilizar porque utilizan huesos hay otros que o son robóticos o muy simples pues no necesitan huesos pero estos que son así, orgánicos suelen tener los modelos de personas pues si que solo utilizan los huesos para poder manipular los huesos tenemos que o clicar lo que es la piel y moverla cosa que yo prefiero no hacer yo prefiero lo que os he enseñado antes lo de hacer desaparecerla ya podemos manipularla vale, aquí tenemos varias herramientas la muy básica de mover, agrandar ojo, en los modelos que utilizan huesos nunca cambiéis el tamaño nunca y aquí para anotar vale aquí ya sería para hacer la articulación bueno ya así iremos moviéndolo básicamente luego aquí en los ajustes podemos poner cuanto queremos que mida la pantalla es decir, por hd, 4k, lo que queramos en el caso por hd, 1920x1080 luego aquí si queremos hacer vídeo tenemos que darle a todos los fotogramas luego aquí en guardar seleccionamos la ruta dándole aquí y aquí seleccionamos el formato por desgracia tiene muchos formatos para imagen pero para vídeo solo está el avi a mi me va bien pero bueno, solo está este formato y luego luego esto de aquí es la timeline vale la línea de tiempo a otra cosa veis que aquí está una forma extra que la otra pues bueno eso es porque al cambiar la resolución se ajusta la pantalla entonces moviendo aquí podemos llevarlo al borde y lo veremos como se verá en realidad porque para algunos casos nos va a hacer falta y bueno lo que estaba diciendo la timeline vale aquí le damos a ir al pause aquí podemos seleccionar los fotogramas que tiene y aquí como mucho que os creéis esto vale no va a tener los fotogramas que os he dicho aquí vale esto es solo porque por ejemplo si estáis haciendo algo muy largo bueno me imagino que tenéis 300 fotogramas por ejemplo despeccionando por lo bajo pues vais a ver los fotogramas de muy poco en poco entonces si hacéis esto es básicamente voy a hacer un zoom de la timeline para fotogramas más concretos la velocidad predeterminada son 300 fotogramas por segundo es decir que le damos aquí todo lo que hagamos aquí va a transcurrir en un segundo es decir que si hacemos una de 10 fotogramas va a ser muy muy poco aquí podemos en salida podemos controlar la velocidad de los fotogramas a ver aquí velocidad de fotogramas 30 por segundo vale vale bien claro bueno esto es fotogramas clave automático es decir para la misma manera que es un fotograma clave es un fotograma como indica el nombre vale en donde se marca una posición concreta vale por ejemplo que la posición vale nos vamos al fotograma serie y tenemos toda la posición vale ahora nos vamos al 30 es decir la transcurren un segundo y por ejemplo movemos el brazo es decir queremos que el fotograma 30 esté en esa posición es decir que se creara una animación por el camino más corto es decir que si el brazo está aquí tiene que moverse aquí pues no va a dar toda la vuelta mmm veis que se ha marcado vale mmm entonces se lo ponemos otra vez al uno veis que se mueve eh pongamosle la piel otra vez a este propio hombre alien para ser para lo que sea y veis que lo mueve vale esto es es muy fácil pero es la misma técnica para todas y cada una de las cartas del cuerpo mmm bueno lo que os había comentado antes a ver esto fuera mmm de que hay otros modelos que no utilizan los huesos vale voy a abrir aquí uno aquí los de Five Nights at Fevis a ver esperad que esto tarda un poco ahi ya esta vale voy a coger a Foxy por ejemplo y veis que no tiene huesos vale no hay aquí ninguna carpeta donde tenga los huesos esto es lo mas fácil del mundo prácticamente cada pieza de la animatronica es como si fuera los huesos lo mueves así tal cual no tiene ningún secreto estos son los modelos mas fáciles porque como digo son mas manejables y tienen menos bugs otra cosa es sobre los los que tienen huesos vale los que los modelos que utilizan huesos es que si queréis importar dos modelos los que utilicen huesos tenéis que darle archivo abrir el primero y luego para el segundo tenéis que darle a fusionar vale si queréis abrir se os va a abrir una ventana distinta otra cosa que mmmm aquí se puede modelar se puede modelar no voy a ahondar en eso pero podéis exportar los modelos en multitud de formatos STL que es por ejemplo el que yo utilizo para la impresora 3D aunque este no es el programa que utilizo pero se puede utilizar es muy comodo de utilizar claro que no está acostumbrado pues ya no y bueno voy a abrir voy a abrir otra vez el de el alien vale algo veis pues esto no me gustan los modelos con huesos son más problemas osea los bugs mmmm y esto es un bug de las texturas vale que las texturas abriéis ahora mismo no sale pero si veis aquí podéis importar una imagen y aquí es un bug de las texturas y aquí es otro color aparte de controlar otros muchos factores como la irrefragutancia y el relieve vale voy a volver a abrir el sistema 4D en mi caso tarda un poco también os digo que el mío actualmente en 2017 dos días para sí dos días para 2018 pues mmm que ya es una versión antigua es la R16 creo que van ya por la R19 la R18 si que ha salido la R19 no ha salido bueno mmm voy a enseñar aquí el juego para resucionar voy a mmm voy a ajustar todo no sé si existe una forma de que se haga así con todos estos ajustes ya predeterminados pero si la hay no la conozco de todos modos de todos modos no cuesta nada no cuesta nada ahora voy a ajustar un poco el micro creo que no está enfocando bien no me está enfocando bien la voz por el cierre y bueno voy a hacer una pequeña animación y bueno voy a hacer una pequeña animación otra cosa los fotogramas clave los podéis generar de forma no automática dándole a la llave vale os coloqueis en el fotograma que queréis y en la llave vale perdón perdón la llave no es es la interrogación vale perdón otro dato mmm cuando queréis mmm por ejemplo ahora que he hecho que salga la mandibular si queréis que mmm la lengua salga o bueno otra parte del cuerpo mmm mmm la tienen que saber entender mmm si queréis que ocurra justo después de esa acción no podéis hacerlo directamente del fotograma 0 al 30 por ejemplo si no hay otra acción antes tenéis que o sea si tenéis que iros a un fotograma después por ejemplo lo que quiero que ocurra en el fotograma 50 pues no podéis hacerlo directamente vale yo lo que hago es mmm irme al fotograma donde ha terminado la la primera acción la acción que le precede y moverlo un poco vale muy poquito mmm ya sea rotándolo o moviéndolo no muy poquito y luego me voy al fotograma que quiero y transcurre el tiempo correcto entre la situación ah voy a voy a que si no me paso tres pulos con con la lengua vale vale aquí lo mismo mmm que lo que ocurra después de esto vale de la piel no me voy al fotograma que quiero y luego voy a vale veis que ahora mmm se pasa con las texturas más realistas que no tiene apenas detalles pero luego al canalizar veis que salen aquí todos los detalles vale vale eso es un aviso otra cosa que mmm si queréis que se vea desde un ángulo desde un ángulo concreto por ejemplo que quiero que se vea desde aquí a ver voy a para lo que se vea desde aquí pero para trabajar tengo que cambiar de ángulo pues colocamos la cámara vale espero que no ajuste la pantalla vale mmm colocamos la cámara en la cámara también se puede mover vale podéis hacer que cambie de perspectiva moviéndola como si fuera otro modelo y otra cosa hay luces vale pero mmm no son muy difíciles de controlar pero crean mucha sombra se puede ajustar pero no voy a entrar muy muy en eso por ejemplo lo que creo que se ve aquí vale me puedo mover vemos que ahí está la cámara y cuando quiero irme a la perspectiva de la cámara a la hora de renderizar tiene que estar no que que muevo el micro tiene que estar en una perspectiva clara vale como por ejemplo si tengo la cámara puesta pero yo estoy mmm con con la vista aquí mmm la animación se va a ver desde aquí igual que tenga la cámara puesta si quiere ir aquí pues se va pues tiene tengo que hacerla a la cámara de condito a este que está en mi otra cosa si tenéis puesta la visión de la cámara con el condito en blanco y estéis en un fotograma y movéis la vista también se va a mover la cámara vale se va a animar ahí no queda para nada realista ahí no queda para nada realista vale mmm no he especificado la gota de salida a ver aquí a ver aquí data prueba me voy a dar la utilidad bueno rep rep na a ver si se escribe bueno ya tenemos especificada la salida ahora si le puedo dar dependiendo de como sea la animación y es decir de lo larga que sea y de lo rápido que sea vuestro pc va a tardar mucho también influye si tenéis muchos programas abiertos vale mmm pero generalmente no suele tardar mucho también depende obviamente de la resolución hay una cosa os aviso si tenéis seleccionado un formato de imagen en un vídeo va a guardaros todos y cada uno de los fotogramas vale eso me pasó un par de veces y voy a asegurar que no es bonito bueno supongo que habréis visto un corte mmm he cometido un error mmm y es que acaba en el 70 y lo he dejado en 90 vale no pasa nada son 3 segundos no ocupa nada de todos modos ahora borran el vídeo mmm y bueno una vez ya ha acabado esto miramos aquí y una cosa los modelos que tienen huesos si le dais a cerrar os pedirá algo de guardar eso significa que se guardará la resolución la posición y la animación básicamente no lo hagáis porque lo que vais a hacer es guardarlo como si fuera un proyecto vale los de huesos suelen mmm suelen hacerlos la agencia suele hacerlos en modo de proyecto de 4D es decir por ejemplo es como en cualquier otro programa mmm por ejemplo en photoshop que tenéis una imagen ahí a medio y tal pues guardáis en forma de proyecto lo abrís y no es una imagen es el proyecto de photoshop que tenéis ahí todos los ajustes que ya habéis hecho a la imagen pues aquí lo mismo se va a guardar todo mmm hay otro tipo de archivos que son son los que habéis visto antes que ya tardan en abrirse que son los que son los rigpacks vale mmm es un archivo tipo lib4d que ya subí bueno no sé si lo he subido aún me parece que no mmm un tutorial de cómo hacer los archivos rigpacks los rigpacks no es difícil mmm pero en caso de que los modelos con huesos no os vengan en un rigpack no mmm no le deis a guardar vale otra cosa los rigpacks si le deis a guardar las texturas se van a bogear bueno ahora vamos a ver el video vale ahí está ahí está vale ahí vemos una animación 3D como otra cualquiera tiene mucho detalle aunque ese es un modelo que no lo he hecho yo vale nunca me había fijado en el detalle del del interior de la boca no te gracia tiene que ver con las fechas mmm bueno no tienen nada más es muy sencillo como ya he dicho y bueno pues espero que os haya gustado este mmm remake de un video que por mucho tiempo fue el más visto del canal y que mmm habla y que es un tutorial básico de cómo utilizar un programa que ha ocupado bastante bastante de mi tiempo y también bastante vídeos del canal de hecho los vídeos más vistos tienen que ver con el sistema 4D y bueno sin nada más que decir espero que os haya gustado darle a like favoritos y suscribíos para más y hasta la próxima adiós y